Prefectura detuvo a un hombre que trasladaba marihuana en un minibus. Un hombre fue detenido por la Prefectura Naval Argentina mientras trasladaba más de 3 kilos de marihuana en un colectivo de pasajeros que viajaba desde Paso de la Patria hacia la ciudad de Corrientes. El operativo fue resultado de una investigación que brindó información sobre el posible traslado de droga por la ruta provincial número 9 sobre el kilómetro 1,5 del río Paraná, que motivó al personal a montar un operativo de control y detener la marcha de un minibus que daba con las características del vehículo buscado. Somos Radio Noticias.